La marca de los éxitos El cambio ha llegado Sunido Martínez Juniors Sunido Martínez Juniors El más perrón Buenas noches Toda la banda ya presente Luz de blanca, luz de colores Ya llegaron tus fieles seguidores La pecha Laura Tenaldo Toquitín De Arnalco ya presente Sunido Martínez Juniors Ay mamacita, mamacita, mamacita Vamos a empezar con la buena música Porque ya llegó mi canalito el famoso Tony Para los turnenes que ya nos acompañan Con bastante gusto para el negrito Para José, para el Toñito Para mi canalito el famoso Tlacuache Y la hermosa Jocelyn esta super noche Porque queremos que toda la banda se divierta Y se la pase de boca Porque llegó Víctor Z Baila, 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 baila Baila con Juanido Esa noche Y como grita la banda La banda de La Nacional 10 Rico, 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 rico Suena que suena que suena La Chigón la banda soy nera Esos desconocidos Para mi canalito el Chogo Vampiros Guerrero Blues Esos Nocturnenes Ese tan y vos El Seba Y canalito Chivo y el Seguero Siempre con el más Perrón El más perrón Suena que suena que suena Baila 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 El impresionante Del sabor Ese pollo y su pequeño ese quien Chupón Giovanni Bautiza Ese tan linda picha Para amigami que pero Uno dos y tres y pero en su amor Fresquecita Ese amoni Eli Bautiza Ese toni 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 Aquí de Si señor Suena que suena que suena Baila 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 con Juanito Esa noche Y llegó la banda más hermosa Todos los chicos más validos Las bandas de los pequeños y pericos Hasta la chichuca Te chico mi caralito El Epi ya presente Si señor Si señor Si señor Si señor Rico, 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 rico Baila 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 con Juanito Esa noche Su nido Martínez Y llegó la más hermosa La güera más mamacita La chica Cumbiambera Ya presente El famoso marida Trilín Ese famoso pelón y putas De la 25 Ese nenuco casco Llegua Toda la banda ya presente Siempre con Juanito Esa noche Mi caralito Llegua Negro Yo chico Se dirán Cierrosas Linedita La nena Del sabor Chema Chicos Chicos Forever Para mi Green Pixie Maravillia Ese pantera Mi polo El cuero Héroes Héctor Perros Callejeros Juanito Ganucha Metallica Este chuponcita La morenita Villas Locas Ya presente Sonido Martínez Junior Venga ese ritmo Ese abrazo Ya llegó el famoso Cochoé Y sus dos amores Ya presente Toda la ex Toda la banda De los exiliados Exiliados Del chavo La banda La tacha Y su amor Melody Venero Y su amor Roxy La bella Eva Y su amor Luis Yan Bercito Ebeti Manachicho Yo me apela Chica 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 Cumbia Pero Flaco Ese Balonis Narango Ale Da Es el sonido Andro Ruido Atelico Que donna Ale Mixer Bato TV Para la Güera Ya presente Vicky 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 Para Pugis Gonzalo Baudisha Ambo Para Chulita Cocos Para Shari Esperi Ana Y Nene Y su pequeño Adriana De San Juan Rafael Chapa Rostro Angel Y Pugas Podoque Sumido Martínez Junior Osa Noche Baila 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 Llegaron Los papis 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 Chulos Ya presentes Ya presentes Ah 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 Eh 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 Rico 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 Calavera En la banda 10 De mayo La banda 10 De mayo Ya presente El pequeño El pequeño Que llegó Pinchero Limpia Para Brisas De la cuarenta Muriante Producciones El Grillo En todo su comité Chaguito Navabocos Chaguito Chaguito Mix La banda Del mercado La unión Ya presente Ya presente Esa noche Mi canalito Calavera La banda 10 De mayo Ah 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 La banda 10 De mayo El pequeño Joshua Sonido Martínez Junior Suena Que suena Que suena Que llegó La familia La familia Pasebosa De la cuarenta Y la dos de marzo Es el chiquito Dos ochis Panasario Petit Daniel El tamales El famoso Tamales 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 De la dos de marzo Ya llegó Jorgito Ya llegó El mecánico Más feroz Jorgito El famoso Monco Cacalosh Cacalosh Esta noche Dios 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 por adelante Si señor Y yo por atrás El 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 Para los Compadres Del sabor Y sonido Aries Aries Boy Sonido San Sonido Judiciero La banda Del apoyo María Siempre con Javier Y Armando Y su amor Rosita La pequeña Esperanza De nuco Y sonido Adros Exiliados Si señor Exiliados Del sabor De nuco Y sonido Adros Los exiliados Del sabor Y sonido Solucionistas Alán Uno Y dos Jopar Y Santiago Los más pagados Sonido Para Gaibo Apoyo total Martínez Madre Ocran Y su amor Fanny Y su amor La bella 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 China Mamacita Ese pelón Y sus cuatro Pequeas Papi chulo Papi chulo Tram Y pitufo Sunido Martínez Junio Siempre bailando Y gozando El famoso Madrix Madri 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 Y sus mil amores Ya presenta La esposa Blaquita Silvia El bandoso Chompitas Primos Bar Siempre con El más perrón El más perrón Suena que suena Que suena Llegaron las niñas Más sabrosas Mami Riquita El sabor La bella Rushia Lermusha Ageles La bella Laura Blanquita Y jaguar Sunido Martínez Junior Que-que-que-que-que Toca-toca-toca-toca-toca-toca-sa noche Comanzá de gusto Sahuado A toda la banda Que ya nos acompañan